Música Bueno, en ese momento se elegía a la reina en los bailes En ese momento era en el baile del tropezón Y yo iba entrando al baile y había dos personas de la comisión Y entonces ahí éste nos iban anotando Y bueno, era muy lindo porque en ese momento cuando uno es joven Yo tenía apenas 17 años, era todo muy lindo Porque cuando te eligen es por algo Me parece que la verdad que la experiencia fue muy linda La gente misma que sabe venir también Te dice, te vimos, no sabía que estabas y te vimos Eso es un orgullo hermoso para uno para sentirse Lógico que vos empezás a ver la foto esa Después te ves ahora y el tiempo, viste, es como que mucho no te gusta Porque decís, ¿a qué pensarán? Porque en aquel momento, viste, ha pasado tantos años Pero bueno, es muy lindo, viste, que te lo reconozcan Que te digan que están Bueno, yo me acuerdo que habíamos ido Anécdota no, pero sí habíamos ido al trébol A la reina provincial en el trébol Y era tanto el frío que hacía Y teníamos pollerita y remerita Y una camisita y era tanto el frío Porque no era el frío de ahora, viste El invierno de aquella época era Algo que nos moríamos de frío Pero bueno, fue muy lindo Porque caía como una nievecita, viste Y hacía muchísimo, muchísimo frío Y eso fue algo que, pero fue muy lindo Porque éramos muchas en ese momento Éramos muchas chicas que participábamos Muchísimo, para los galvenses Y creo que para la zona también Porque es muy importante En lo personal, yo con mis padres Y con mis familiares La verdad que lo tuve que usar muchísimo Y la verdad que para mí No tengo palabras para decir lo que son Porque gracias a ellos Nosotros tenemos una tensión Que no se puede explicar Y en ese momento dije no En ese momento dije no Pero después, bueno, después dije no No puedo decir que no Porque no les puedo decir que no a los bomberos No les puedo decir que no Porque la verdad que Ellos siempre fueron muy amables conmigo No, 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 no Gracias.